Seguridad, en lo que necesitamos seguridad. Estamos un poco asustados los vecinos por los robos que hay y la violencia que se tiene en estos robos. Hay que destacar que lamentablemente por esta cuadra hace aproximadamente días atrás sufrió un robo grande, un reconocido comercio. Sí, 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 vecinos nuestros y bueno, pensamos que nos hemos reunido todos para ver qué podemos hacer para resguardarnos un poco. ¿Cómo es la presencia policial? ¿Llaman por teléfono a la policía? Sí, en algunos casos sí, otras veces no. ¿Usted? Sí, soy comerciante de acá de la zona, sobre la calle Tomás Tomás. Hemos vivido hechos de inseguridad. El caso de la vecina con su venta de productos de granja, a la cual le entraron, tuvieron una situación muy delicada y bueno, otra vecina que también. Así que solicitamos ver la posibilidad de que nos pongan una alerta, una alarma comunitaria, ya que tenemos algunas cámaras, pero vemos la situación después que pasa. Respecto a la alarma comunitaria, ¿han hecho el trámite? ¿Han ido a hablar con las autoridades? Sí, sí, acá la vecina se ha arrimado, se han hecho algunos trámites, pero bueno, viene todo muy lerdo, así que quisiéramos ver si puede ser un poquito más ágil la cosa. ¿Cuáles son los horarios más conflictivos donde estos malvivientes actúan? Los lugares más conflictivos, en el caso, los negocios. Yo tengo también un negocio acá sobre Tomas Tomas, yo, digamos, no he tenido ninguna situación de esta, pero estamos con mucho, con mucho miedo. Sí, buenos días. Bueno, agradecida a Canal 3 porque han venido, fueron más rápidos que en la municipalidad, hemos hecho cinco veces el reclamo, yo tengo un papelito incluso que le pedí a ellos para pasarle a mis vecinos y no recibimos respuesta. Nos quedaron de llamarnos por teléfono, no nos llamaron, nada. La chica que está encargada nunca está, las otras chicas dicen que no pueden hacer nada, pero los impuestos hay que pagarlos, hay que tener el buen dinero todos los meses para pagar y sostener lo bonito que se ve esta parte. Así que yo le pediría al señor intendente, por favor, que nos responda, que haga que esto se mueva, como dijo mi vecino, un poco más rápido, porque sabemos que así como se van, pueden volver. Y la verdad que estamos trabajando con temor y no tendría que ser así. Sabemos que tenemos un Dios grande que nos cuida y nos protege, pero el caso es que el señor intendente, por favor, nos dé una mano en esto. Sé que él debe estar muy ocupado en muchas cosas, pero necesitamos urgente la alarma comunitaria, todos los vecinos. Y acá mi vecina, que no tiene comercio, sufrió algo parecido y que lo cuente ella. ¿Qué horarios son los más conflictivos? No, yo creo que los delincuentes no tienen horario. A nosotros, que nos han robado por séptima vez, han venido en horarios totalmente dispersos. A la una de la tarde han entrado en la mañana, han entrado, una vez entraron un domingo, a las diez de la mañana, aparte de golpear a Enrique, hicieron estragos con las cámaras y creyendo que eran clientes. Porque cómo haces, de a rato podés tener la llave, pero de a rato tenés que sacarla. Incluso por nuestros vecinos mismos. Así que estamos muy expuestos. Esta cuadra se ha puesto muy bella, muy comercial. Yo creo que nosotros le bendecimos con los impuestos al día, al señor intendente de acá, para que tenga tanta gente también en la municipalidad. Y necesitamos una atención un poquito más rápida. ¿Denuncias a la policía hacen? Se hizo, pero bueno, el dinero no tiene marca. No aparece nunca nada. Usted, señora, bueno, fue víctima también de los delincuentes. Sí, 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 yo también fui víctima de los delincuentes. Entraron por mis rejas, se subieron en la reja, de ahí subieron al garage y de ahí se me metieron al patio. Cuando yo escuché un ruido, salí y ya me habían hecho en la reja de la puerta del patio un agujero así. O sea que querían presionar para abrir, para abrir las rejas y entrar. Bueno, yo sí, llamé a la policía, fui, hice la denuncia, llevé la filmación, porque está todo filmado, pero hasta ahora no he tenido noticias de nada. La verdad que realmente yo, personalmente, estoy muy asustada hasta ahora, desde que entraron, y necesitamos una alarma comunitaria. Pero que sea lo más urgente posible, porque desgraciadamente a veces uno está solo en la casa, a veces tienes quien te acompañe, pero las mujeres, los maridos salen a trabajar y uno queda solo en la casa. Y salen en la noche, salen en el día. Así que necesitamos, por favor, al señor intendente, que se dé una vuelta, que vea como lo lindo que está todo esto, para que pase eso. Y los ladrones entran y salen por el mismo lado. Entraron y salieron por el mismo lado. ¿Usted vive sola? ¿Cuál es la filmación? No sola, tengo mi marido, que a veces está y no está, porque trabaja en otro lado. Y tengo mi nieto que viene y me acompaña. Así que prácticamente en la noche no estoy sola. En el día, más o menos, a veces. A veces viene mi hija, pero en la noche no, no estoy sola. Pero esa noche estaba sola. Desgraciadamente esa noche estaba sola. Así que, bueno, pedimos, por favor, que nos den la alarma comunitaria lo más pronto posible. Faltan muchos vecinos, porque ahora están trabajando. Claro, estamos todos en un grupo grande. Uno tiene que hacer una cosa, otro otra, pero queremos, por favor, la alarma para todos. Precisamente, ¿en qué lugar ustedes la solicitan? ¿En qué calle? La señora... Yo fui y, en verdad, no nos atendieron. O sea que ella está, a ver, en stand-by de qué se trata, porque no fue una excelente atención. Entonces, no está escrito eso. Porque la señorita que está encargada, ellos han puesto en la municipalidad, nunca está. Me dieron el nombre, no lo voy a dar, para respetarla, pero necesitamos. Habían tres más sentadas. Entonces, necesitamos que respondan, porque así se hace, así se atiende a la gente. Ellos también, de alguna manera, es un comercio. Ellos están seguros donde están. Nosotros no. Nosotros generamos el dinero para comer todos los días. No es lo mismo ellas que nosotros, porque sé que a una de ellas le molestó un poquito cuando yo fui. Pero bueno, estamos asustados, como dijo ella. Entonces, necesitamos la colaboración. Esto es calle Sargento Cabral y Tomás Tomás. Pleno centro. Gracias por ver el video.